...en Roja y por supuesto a todos los oyentes. Alberto, esta semana, bueno, el día lunes nos fuimos casi todos a dormir sabiendo que el presidente en vestuario había presentado la renuncia. El día martes nos desayunamos con la información de que, bueno, había trascendido un MEI ante sus padres de comisión directiva, que después salió a desmentirlo, como siempre, en vez de admitir sus errores, siempre es culpable, ¿no? En ese momento cayó el periodismo que siempre tiene algo que ver, que es el culpable de ese MEI, de todo lo que trascendió, no está pendiente de haber sido, por ejemplo, la persona que tiene a su entorno, ¿no? Siempre el periodismo es el responsable de todos los males en Independiente. Bueno, después de esta semana, el ofrecimiento que han llevado a cabo la agrupación Independiente, Daniel Suárez, y varios socios caracterizados de Independiente, ¿qué opinión te merece al respecto? Mirá, lo había dicho el miércoles pasado en el programa, nuestro programa Sangre Roja, que a Cantero no le creo absolutamente nada, te dice A y es B. Así que yo puse en duda todo lo que él diga. Y bueno, no me equivoqué, lamentablemente siempre sale a la luz lo contrario, ¿no? De lo que él le dice y después se desdice. Entonces, ya es algo normal. Con respecto a todo esto que ahora se tuvo que dar, no había otra salida. No sé, si alguno tiene otra salida, que me la diga. Por eso ahora veo que está sintiendo con la cabeza acá el turco y lo quiero felicitar. Parece que yo no soy el único que lo felicita. Siempre, si hubiera sido periodista, a veces uno tiene algo nato, ¿no? Para pensar, para opinar, sin ser periodista. Un título no te hace, ¿eh? Un título no te hace. Por eso, por eso lo veo que él está bien encaminado en ese sentido, en la opinión, en cómo piensa, no es que te estoy sobando el lomo. No, igual lo agradezco, igual lo agradezco. Ni nada por el estilo, te haces cargo, te haces cargo de que votaste acá entero, te escuché, que llevaste mucha gente. Eso siempre le ha pasado a uno en algún momento, ¿te das cuenta? Siempre. Entonces, a medida que uno va votando y va conociendo a la gente, todo eso lo va puliendo. Así que eso te sirve de experiencia, en no comprar en el futuro espejitos de colores. Por eso, con respecto a esto, ¿no? Yo, lo que dije anteriormente, ¿había otra propuesta mejor? ¿Había alguien que se preocupara tanto como se estuvo preocupando la gente de Moyano, Noray Naki, que estaba a full hablando con gente, tratando de que cada uno colabore con algo de plata para en el futuro ponerla en independiente. Estaba siempre pensando en ONCE. Entonces, ¿qué pasa? Los premios llegan, llegan a la constancia y se les dio. Todavía no está nada cerrado, porque de cantero se puede esperar cualquier cosa. Ya hay una renuncia, no sabemos lo que puede llegar a pasar y pueden dar marcha atrás. Todavía no está totalmente cerrado. Pero yo voy al arreglo, o sea, a la propuesta que estuvieron con cantero e hicieron al club, porque esto es al club. Ahora digo, ponen mucha plata. Yo diría, yo no me gusta que sea sin devolución, sinceramente. Yo quisiera que si ponen la plata algún día la saquen, ¿no? Sin intereses, sin nada. Porque, viste, cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. Entonces, esta es la pregunta que le hago al socio yo, ¿no? Bueno, elecciones con la condición de que haya elecciones en junio. Si el equipo, así como viene, no asciende, ¿verdad? Así como viene, como está jugando, no asciende. Si Independiente sigue en la misma tónica, le pagaron, le dan un premio bárbaro y no levanta. Ya van a ver que no es el problema de dinero, sino problema de que son jugadores de mediana calidad. ¿Es verdad? Sí, sí. Porque no pueden. No era el problema de plata si no llegan a ascender. Entonces, ¿quién es el que tiene más para perder en esto? ¿Quiénes son? ¿Los que pusieron la plata? Seguramente, claro. ¿Los que se hicieron cargo del fútbol? ¿Los Norainakis, que tantos años luchó, que fue dos veces candidato? ¿Los Moyano? Ellos son los que más tienen para perder. ¿O no? Porque van a perder la plata y van a perder el prestigio que pusieron por tres meses. Hasta que Independiente hacienda. Alberto, tengo una breve interrupción y te quiero, en buen sentido, te quiero utilizar con tu experiencia que te ha dado la política a través de estos años. Fuiste una de las primeras personas, si no has sido el primero, has sido una de las primeras personas en criticar antes de asumir a Julio Comparada. También lo has hecho cuando nosotros hemos reconocido que hemos confiado en este gobierno, que lo hemos votado, hasta que nos demostró lo contrario. Vos, al primer día de haber asumido, ya vertió tu opinión por qué lo criticaste. En referencia a esto, me quiero centrar. He leído en muchas redes sociales, como seguramente lo has hecho vos en estos últimos dos días, diciendo que los Moyano vienen por el club, se quedan con él. Vos, por la experiencia que tenés, ¿considerás este mismo argumento que en algunos casos están invirtiendo las redes sociales? ¿Vos creés que Moyano viene por el club? Mirá, acá tenés que pensar un poquito. Hay muchos intereses creados, quién hace esos comentarios, si son anónimos, dan la cara, ¿viste? Porque hay mucha gente que a mí también me critica, pero son anónimos, no dan la cara, no vienen de frente. ¿Por qué? Porque son los operadores que están en las redes, trabajando en su momento para Ducatan Sailor, después para Comparada, ahora para Cantero, están en el club, ellos son ellos, no dan la cara. Yo tengo Sangre Roja en Twitter y la página tanto en Facebook, pero todo el mundo sabe que Sangre Roja soy yo. Y nombre de asociados. Y después el círculo de asociados no tiene nombre, pero todo el mundo sabe que detrás del círculo están un montón de muchachos que lo fundamos hace más de 10 años. Entonces, si decimos algo, nos hacemos cargo con nombre y apellido. Esta gente que habla de los Moyano, yo no puedo decir, ser tan aventurero, decir que los Moyano vienen para quedarse con el club. Si realmente vienen para quedarse con el club, tienen que hacer las cosas bien. Tienen que sanear la economía, tienen que volver a ganar campeonatos como los ganaba anteriormente, volver a la grandeza de lo que era independiente. Ahora, vos, si se vienen a quedar de esa manera, ¿lo vas a apoyar toda la vida? De esa manera, sí. Si viene de una manera que a vos te sanea la economía, independiente vuelva a los campeonatos, ¿cómo no vas a apoyar? Entonces, que se queden para toda la vida. ¿Qué me importa a mí? Si el club va a estar bien. Si se vienen a quedar para hacer todo eso, bienvenido sea. A vos te imaginás que no saneen la economía, que el pasivo crezca y que no gane nada. O sea, ¿quiénes van a ser los encargados de echarlos a patadas? La misma gente. La misma gente, independiente. Entonces, ¿qué miedo tienen? Y un dato más anecdótico. Ojo, ojo. Vos sabés lo que yo pienso de los que estuvieron en comisión directiva con paradas. Seguramente habrá habido gente buena, ¿no? Que no habrá metido la mano. Pero por acción o omisión son responsables también porque se callaron la boca. Y yo no quiero 27 integrantes de comisión directiva que vayan a ocupar un banco y que tengan un carnet de directivo y que se callen la boca. No, quiero 27 leones que luchen por independiente. Si vos te callaste la boca con comparadas, bueno, ahora, ¿querés ayuda independiente? Bueno, está bien, hay un montón de lugares para ayudar independiente sin estar en comisión directiva. Entonces, si queremos dar el ejemplo para el futuro, la próxima comisión directiva no tiene que haber integrantes que hayan estado con Héctor Rondona, que hayan estado con Ducatanseiler, que hayan estado con comparadas o que los que se hayan quedado en Independiente Místico. Porque sabemos que hay gente en Independiente Místico que es muy buena, como José Luis Kelly, que fue fundador, y Cantero lo desconoce. Así que con eso dice todo la clase de personalidad. Como muchos que han trabajado interesadamente, como Adolfé, como Pascualito Pietro Paolo, que usó muchas horas de sacrificio, que dejó a su esposa. Pero tienen estómago, tienen estómago, no ven eso. Y el que tiene estómago, porque me pasó a mí, me pasó a mí. Entonces yo era mala persona, ¿sabés por qué? Porque traía a los jugadores realmente lo que valían en el club de origen. Todo en vez de ponerse contento, porque yo traía a un jugador lo que valía realmente, todos tenían una cara larga, me miraban mal. Entonces yo soy mala persona para esa gente. No pudieron hacer el negocio. No podían hacer. ¿Sabés por qué te lo pregunto a vos? Porque sé que vos no vas a esperar el momento, si considerás que los mollanos, equivocados o no, cada uno tiene su opinión, no son para este momento, sé que lo vas a decir, porque no vas a esperar después el resultado, lo vas a decir de antemano. Pero lo dije mucho antes, que por ahí... Por eso, y ¿sabés un dato nada más anecdótico? Que por ahí, no es para tener en cuenta, pero para mí son datos significativos que dicen cosas. El que tenga la posibilidad de pasar por el camino cintura, que vea el predio que tiene de camioneros con una cancha de césped sintético donde entrena a su primer equipo, que está jugando en otra categoría, en el torneo argentino A, si mal no recuerdo, y seguramente ya va a ser su estadio ahí, que vea la cancha de césped sintético donde entrena su plantel, que cualquier equipo de primera división la quisiera tener y no la tiene. Entonces, yo hoy quiero lo mejor para Independiente, y si lo mejor no se lo puede dar a esta gente, bienvenido sea. Y vos sabés que quien te habla acá en la mesa, cuando se pedían dos incorporaciones para Independiente, equivocado o no, espero no equivocarme por el bien Independiente que pueda resurgir como dice el ave Fénix. Pedí a dos personas, una de las personas, en su momento era Lorainakis como incorporaciones antes de que llegara Ralfio Montenegro y Caicedo. Pedí a Lorainakis y luego a Leonardo Perico Pérez. Bueno, uno seguramente ya va a estar arribando que va a ser Lorainakis. Espero que no me defraude, porque no es simplemente me va a defraudar a mí. Me va a defraudar a todo el asociado que quiere el bien Independiente. Uno se puede equivocar. Creo que lo que hay para manejar el fútbol y para esta categoría es el más indicado. Después veremos. Los hechos no van a dar la razón. Después, ya te digo, tiene más para perder él que para ganar. Porque si Independiente no asciende, ¿cómo hace para levantar ese muerto después? Seguro, obviamente. Tiene mucho para perder, muchísimo para perder. Los Moyano y Norainaki y todos los que integran... Seguro, esta gente que hizo esta donación. Lo que pasa es que acá estamos mezclando, y yo estoy viendo esto, estamos mezclando la política a nivel nacional. Independiente siempre estuvo alejado de la política a nivel nacional. Siempre defendió la política de las listas de Independiente que se presentaban a las elecciones. Ahora estamos. Si está del lado del kirchnerismo o si está del lado del Moyano. Hay que estar del lado Independiente. Si hoy esta solución ha sido del lado del Moyano, bueno, bienvenido sea. Y si tiene alguna mejor, como el día de hoy le acababa preguntar el turco a Fernando Montenegro. Y bueno, bienvenido sea la pura sentimiento rojo. Hoy la más cercana y la más efectiva fue esta. Lo que pasa es que hoy la política está muy metida en los clubes, no solo en Independiente. Porque hoy los que ponen la plata, lamentablemente, es el gobierno. El fútbol para todos es el que está manteniendo los clubes. Entonces, indirectamente, es como que mandan un poco eso también, ¿no? Es un barril sin fondo. Porque acá le triplicaron prácticamente la plata que daba torneos y competencias. Y los clubes siguen estando cada vez peor. Pero no es un problema de fútbol para todos que triplicó la plata o grondona, ¿no? La culpa es de los clubes. Y de los dirigentes que tienen. Y también por traer jugadores, por hacer negociados que no se merecen. Vos fijate que clubes como Newells han cambiado, San Lorenzo ha cambiado, Colón ha cambiado. Y han resurgido, han levantado. Porque, bueno...